Hoy el club tiene otra decisión, comunicó otra decisión y de hecho se anticipa a Cristian Cueva. Así es. Alrededor del mediodía, pasado del mediodía, Cristian Cueva hace pública su versión de los hechos y emite un comunicado que tiene puntos que hay que comentar, Cari, porque es un comunicado largo, son unos cinco párrafos donde Cristian Cueva va a lo profundo, digamos, de la situación y pide que lo dejen jugar al fútbol. Y recordemos que esto se hace después de que ayer en conferencia de prensa, cuando era oficialmente presentado ante los medios de comunicación como parte del club cinciano, dijo que él no era un santo y que no iba a meterse en la vida personal de nadie y que no esperaba que nadie se meta en la suya. Evidentemente, hoy sus palabras deben empezar bastante porque evidentemente estamos hablando de una grave denuncia que hoy recibe esta respuesta por parte de Cristian Alberto Cueva Bravo. A ver, ¿qué dice este documento, este comunicado? La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea, sino en respuesta, también lo es. He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo, dice él. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y me haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar ante las autoridades aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron, dice Cueva. Por todo ello, por lo que pasó, por lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, y esto jugando un poco con ironía, pido perdón. Exacto. Vamos a seguir leyendo el comunicado. Dice, mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción. Junto a mis hijos es el fútbol a quienes más amo, más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene es el fútbol, dice Cristian Cueva. Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se me vea o para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que aunque uno no quiera, a veces los problemas internos ganan. Insisto en que no rehuyo de mi responsabilidad, pero una vez más, ruego que el salvavidas, que es para mí el fútbol, no se me quite. Y cierra con este párrafo, ¿no? El último. A ver, hoy más que nunca sé que soy solo un chico de uno de los barrios más pobres y humildes del Perú, que creció en medio de los problemas que millones de niños y jóvenes peruanos padecen y que tuvo la suerte de jugar bien al fútbol. Sé que aún me queda una chance de lograr que eso no sea una condena, sino un verdadero honor y ojalá un motivo de orgullo para mis hijos. No por los triunfos, sino porque su padre logró, sino por lo que su padre logró ser. Finalmente, mejor persona. Ahí está el comunicado. Dos cosas destacables del comunicado, me parece la sustancia, está al inicio cuando dice no puedo exonerar esta agresión, admitiendo lo evidente, pero dice no ha sido espontánea, ha sido en respuesta. Y eso tiene que ver con parte de los videos que se mostraron ayer, hoy se conoció un momento previo, digamos. Un fragmento mayor. Claro, donde la agresión era mutua, ¿no? A eso parece referirse Cristian Cueva. En otro momento ya va a intentar salvar el contrato con el club, porque dice que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción. Aquí ya es un Cristian Cueva dejando de lado el tema personal y diciendo necesito jugar, quiero jugar, que no se me corte, que no me expulsen del club. Inmediatamente después de que Cueva hace público este comunicado, el Club Cienciano del Cusco confirma lo que a esta hora es la última información en torno a Cueva, que no es más parte del club, que han decidido separarlo luego de conversar con él y luego de conversar con sus abogados. Y aquí es donde te estamos haciendo la pregunta. ¿Te parece que ha sido buena la decisión del Club Cienciano del Cusco? Porque este es el comunicado de Cienciano. El Club Cienciano informa a toda la familia, ciencianista, y a la opinión pública lo siguiente. Tras concluir el proceso interno de investigación, el futbolista Cristian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. O sea, al día después de la presentación, con la denuncia por agresión, Cueva no es más parte del club. Se toma esto en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución. Reafirmamos el compromiso con los principios que guían al club. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la violencia de género, y no toleraremos conductas que vayan en contra de estos ideales. Ahí está el comunicado del Club Cienciano, que ayer, al mediodía, presentaba, muy orgulloso, como ven en las imágenes ahí, la camiseta con el apellido Cueva 33. Se puso la camiseta, felices, contentos, fotografía por aquí, fotografía por allá. En paralelo, minutos después, su aún esposa, Pamela López, presentaba esa denuncia y 24 horas después, hoy, alrededor de mediodía, Cienciano dice no. Separamos definitivamente a Cristian Cueva porque defendemos los ideales que rigen al club.